Siempre que se hace la historia Es una historia que tiene que ver con el curso de la Viralacia Es una historia enterrada, es un ser de la natal Nació de una tormenta, en el sol de una noche, pero el último mes Fue la planeta en canela, buscando agua potable Si estás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe Si estás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, bésame, amame El descubro de las minas de César se llaman en el cielo Desde el África tiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espesos, colores brillantes Y activaban hacia la guerra, pero quizá decir la tierra Supo la historia de un golpecito en su cabeza, aquí está el esmolido Y convenció que la guerra, era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez la vida, entre uno y me traía contento y desnudo Y va matando canallas con su cañón de futuro Y va matando canallas con su cañón de futuro Mi mamá, 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 mi